Miren qué bonito se ve hasta allá, hasta el fondo. Allá arriba se ve el cerro, lleno de árboles, lleno de pinos. Y para acá ni se diga también, miren. Acá sí me ando mareando. Pasando por algunas, algunas curvitas. Hay que hacerlo con cuidado. Traemos chofer, aquí lo traemos en corto. Diciéndole que tenga cuidado. Que no se le vaya a ir el pie. Porque está canijo. Aquí adelante hay un túnel. Ah, aquí está el túnel, mira. Agárrense. Agárrense. Agárrense, agárrense. Agárrense, agárrense de las manos. Agárrense. Agárrense, agárrense. Agárrense. ¿Sale otro? Es el único. No sé si llega otro allá. No, no creo. Ahí va la pequeña familia ahorita. Agárrense. Agárrense bien las curvas, Gabri. Aquí adelantito hay una rampa de escape. Sí, ¿sabes cuáles son las rampas de escape? Aquí en la arena, ¿no? Sí, para los troques. Para allá los frenos. Para allá los frenos. Pues esa rampa te puede alivianar, te puede ayudar. Miren allá arriba. Qué bonito se ve. Y aquí abajito la carretera. Bien alineada con sus líneas blancas. Sus líneas a varillas y la carpeta negra. Ahí nos indica que hay que correr a 45, Gadi. Hay que poner atención. Aquí viene esta curvita también. Ahí nos dijo que hay que pasar la que de 45. Ya estamos terminando. Es la carretera 58 que corre de acá. Se conecta de acá del 97. Que corre de como de sur a norte. Y aquí la estamos agarrando. Esta del 58 del norte hacia el West. Así de esa manera. No, y como les digo. Se respira aquí aire fresquecito. Allá está la rampa de escape. Dice mi yerno que si le damos una calada. Le digo no hombre. ¿Para qué quieres que venga y te cobre el señor oficial? ¿Qué pasó hija? Son las curvitas. Son las curvitas. No se me asusten. No se me asusten. No se me espanten. Que traemos chofer. Corte de soldado y toda la cocha. Me voy de soldado raso. Miren hacia arriba. Ahí disculpen la sombra de la del sol. Que hace que se vea todo aquí. Miren ahí arriba. Miren. Está altísimo. Si aquí veníamos a como a 5 mil pies. Casi casi a 6 mil creo yo. Es el tope yo creo. Pero así está de bonito por aquí. Ya tenía algunos años que no transitábamos por aquí. Casi siempre lo hacíamos con el camión del 18 Morena. Ahorita lo andamos haciendo pues aquí con el cuatrito. Andamos con la familia. Miren. Aquella camionetita no se se la alcanzó a ver. Pero me gustan. Me gustan. Dice mi esposa como que si me está gustando ya el paseo. Pues ya estoy viendo muchos árboles. O sea que si no hubieras visto los árboles. ¿Cómo iba a estar el paseo? Ovejita. ¿Eh? Si no hubieras visto los árboles. ¿Cómo iba a estar el paseo? Está bien bonito. ¿Eh? Ya no me quemo. Ya está bonito. Está dormido ya el caín. ¿Y la Chloe? ¿Y el Enoch? Está viendo sus carros. Ya no es que iba a abrir. ¿Oh sí? Le compré una madrina. A ver, show it, papá. Al Enoch. A ver, enseña tu troque. Enoch. Enseña tu troque. ¿Qué quieres? Enseña tu troque. ¿Qué te compró, papá? A ver, a ver, a ver, a ver. Una madrina. Se llaman madrinas esas. ¿Oh sí? Ajá. Con muchos troques. Trae muchos troquecitos. Muchos carritos cuatritos. ¿Te gustó, Enoch? Entramos ahí a la tienda. Ahí dice, abuelo, yo quiero este. Y ella dijo, quiero este. Lo pepenó y ya no lo dejo. Ni modos. Llévatelo. Pero que sí. Miren aquí los arbolitos. Casi pegados. Bueno, ya. Ya pasamos. Me parece que más adelante, los árboles de acá del lado izquierdo, con el lado derecho, se encuentran unos con otros. y se ve bonito, pegaditos, pegaditos, como novios, dándose un beso, diciendo, te quiero, te amo. Sigue así de verde. Verde, verde, verde. ¿Qué pasó? Los árbolitos. Verdecitos, verdecitos. Miren aquí, como les decía, los árbolitos encontrándose, unos con otros, dándose el abrazo, el apapacho, Como diciendo Soy tuyo Solamente para ti Nos regresamos aquí Tantito porque vimos aquí que Un letrero Según que hay un Un dam Donde cae mucha agua La detienen y luego cae o algo así Ay Dios mío Pero por aquí no pueden entrar los troques Pesados Pues son 3 millas Son 3 millas Son 3 millas Te estoy diciendo No Como van a ser 20 minutos 3 millas y ya ahorita ya casi Corré una milla Miren que bonito Miren que bonito está por aquí Miren Miren los árboles ahí Dándose un beso Miren nada más Ya ni los árboles nada más Mira No te pegas mucho acá a la línea Este Y vas casi 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 se está cayendo la llanta Para Mira aquí hay una curva peligrosona Es doble curva Mira acá abajo Mira Para allá El voladero Aquí pasan los Ya van 2 millas Ya van 2 millas Mira que bonito Allá en Houston Que diga en Washington En Washington hay este Hay lugares así bonitos No va a ser Ah aquí es Ten cuidado Ten cuidado Ay 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 Qué bonito es lo bonito Qué bonito es lo bonito Va a ser el mismo De allá no Sí Aquí vamos a ver Se paró un agua Vamos a ver Yo con mi va a ver Ah si hay agua Mira 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 Dale más para allá Gaby Allá a ver si encuentras El dron no lo puedes volar Aquí el dron Lo tengo que hacer un antre Mira Pues hazlo Aquí no me va a agarrar Ahorita nos regresamos Y aquí te pones O no sé si hay una Una vista de De allá para acá Mira qué bonito Aquí Aquí me imagino Que cuando Cuando está frío Cuando neva Mira el pescado King King Hay King Se llama King Cuando neva Me imagino que Se ha de congelar Ese 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 lago Me imagino Bueno aquí seguimos A ver dónde paramos Ahora lo agarramos De acá del lado izquierdo Allá anda Alguien Mira Allá en medio Mira O no Ah no No es nadie Yo pensé que era alguien Pero no Mira y párate Lo más que puedas Ahí en cuanto puedas Abrir la puerta A ver qué podemos Ver aquí Vamos a ver ahí Vamos a caminar Para acá A ver si no Nos encontramos Un bicho Raro Está bonito Por aquí Vamos a ver A ver si nos dicen Ey Oso negro Andas en lugares privados Miren si Si está peligroso Aquí ¿Qué quieren? Ahí se Ahí atoran El agua Ahí atoran El agua Vamos a Hacer un acercamiento Y luego La dejan caer Para aquel lado Eso es un dam Ahí está Miren Despacito Despacito Para que logren apreciar Aquí estamos En un barraquito Miren Aquí si me caigo No Pues voy a Voy a rodar Miren esto ya Vamos a hacerle Un acercamiento Ahí está Así Entre la montaña Miren para acá Hacia arriba Lo dirigimos Hacia acá Caminamos Para acá Un poquito Sigilosamente Como decía Por ahí Algún personaje Miren El agua Esta Sube Hasta acá Arriba Sube hasta acá Arriba Hasta acá Arriba Sube el agua El agua Sube hasta acá Arriba Gaby Cuando hay mucha Agua Me imagino Hasta acá Mira hasta acá Logra subir ¿Estará hondo Aquí o no? Ustedes ¿Qué creen Mis amigos? A ver Señor Francisco Ella A usted Que le gusta Apreciar esto Y que le gusta Buscar allí Andar Navegando En el Google Busca Estos lugares Ahí luego Le voy a poner Donde es Fultorita Aunque ande Por aquí Pero pues Yo sé que ando En el estado De Oregon Exactamente Estoy aquí Ahorita que me acuerdo Aquí estoy En una ciudad Que se llama Ahorita Ahorita vamos a ver Ahí le pongo luego La descripción Ahí le pongo Ok Bueno Vámonos No Este no viene No viene De allá Sí Oh Es una presa Sí Un tan Es una presa Exactamente Ahí detiene el agua Pues Lola Dejan ir para allá También De aquel lado Yo pienso Bueno Vámonos Vámonos de aquí Porque hay que seguir Ok Ya apreciamos Esta belleza Vamos a seguir Buscando lugares Aquí controlan El agua Ahí la detienen En esa presa No se dan Y de ahí Hacen de ella Lo que quieran Bueno Vamos a salirle Allá donde venimos Dijo Genesis Que era como Media hora Así dijo Ahí el Donde fuimos Al A la ¿Cómo se llama? El El Dama La presa Es Viene siendo La ciudad De Oak Ridge Así se llama Aquí este Pueblito Se lo voy a Deletrear Ahí Exactamente Bien Oak Ridge O A K De Kilo R I D G E Así Oak Ridge ¿Eh? ¿Cómo Hija? Oak Ridge Aquí me anda Una mosca De esas Moscas Grandotas Mira Esos Chavalones No se rajan Mira que felices Andan Que contentos Mira allá Comprando también Chips Y toda La cosa Y luego Aquí hasta Les pasa El 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 Tren Y Hombre Y es Un pueblito Mira Allá Hay desayunos Mira El tipo El que Allá Allá Bakery Café Café Sí Es como Un pueblito Un pueblito A la antigua Entonces Señor Francisco Ella Busca ahí En el Google Map O en el Google Oak Ridge Le doy a usted La tarea Porque a usted Le gusta Navegar mucho En el Google Bueno Oak Ridge Muchas gracias Por habernos recibido Con los brazos Abiertos Se les agradece A todos ustedes Habitantes De aquí De Oak Ridge Ahora vamos Rumbo Hacia Eugene Pero antes De eso Hay otro Pueblito No me acuerdo El nombre Del pueblito Y por aquí También está Bonito Está de peluche La situación Así es que Disfruten Tiene nada más Qué belleza Hay hasta Tienen una calle Aeropuerto Road Por aquí Adelante Está la La báscula La báscula Para los troques Aquí en el 58 Ya para allá No sé La calle Se llama Oak Ridge Esa que pasamos Ahorita La Oak Ridge Road Allá pasa El río Mira nada más Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y luego Lo vamos a ver Por acá De este lado También No me acuerdo Pero miren Aquí viene Esa parte Del No sé Si es Río Lago Esto ya No es presa Porque es El agua Que viene Corriendo La que viene Corriendo De allá Arriba Es un río Y tiene poca agua Se ve que tiene Poca agua Porque En las orillas Se ve que ha estado El agua más arriba Está grande Y aquí seguimos Disfrutando Saboreando El olor A pino Disfrutando De lo verde 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 Allá va La lancha Mira Allá Va Pero si viene Encierrada Y allá Viene Otra No me acuerdo Viguita Es el río Sumacinta Hay un río Allá en México Que se llama así Es un pedacito Ahí Sí Por abajo De aquí Cruza Estas vías Del tren Y se aparece Para acá Se junta Allá Bueno pues llegamos aquí A este lugar Ahora Después de haber venido Toda esa sierra Toda esa montaña Bajando Hacia acá A este lado Llegamos aquí Y aquí hay personal Personajes O personas Que están Pescando Están tratando De Pues buscar La manera De sacar Algún pescadito Algún salmón No sé cuántos Lleven por ahí Allá va la carretera 58 Ahorita la vamos A seguir Todo 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 Eso Hasta allá Si tuviéramos Una lanchita Viguita Ahí está Ahí está mi esposa Ahí está mi hija Queren Miren estas Piedrecitas Les iba a decir Que estas piedras Sirven hasta Para sentarnos Aquí Pero no hay necesidad De sentarnos En las piedras Porque miren Aquí están Estas banquitas Y aquí Fácilmente Miren Nos podemos sentar Y de aquí Estar mirando El panorama Bien a gusto Aquí estos niños Ya Están haciendo Su trabajo Tratando de Sacar Algún pescadito Vamos a ver Para allá De este lado A ver Que encontramos Para acá Pues lo mismo Pero Vamos a Explorar Allá anda Un Una persona En su lanchita Anda Remando Anda tratando De Llegar a su destino El chavalón Que tan hondo Estará aquí No lo sé Pero me imagino Que si ha de estar hondo Creo yo Creo yo que si No dice Por aquí Algún anuncio Algún letrero No dice Si La profundidad Que hay aquí Ahí están Ahí están Otros chavalones Que están pescando Tienen ahí Lista su Su herramienta Miren Sus anzuelos Sus cañas Ahí están Ahí están Miren sus cañas Con las anclas Ya En el fondo Del río Vamos por acá De este lado Vamos a ver El panorama Para acá Vamos a ver Lo que Nos está Anunciando Aquí Estos letreros Que es lo que nos dice Que es lo que nos enseña Touring the pass Miren Aquí pasaba el tren Ahí Entraba Ahí Ah no Pasaba Miren Pasaba aquí Aquí pasaba el tren Así como está aquí Ese Ahí Esas Esas casitas Así Y se viene Para acá Se venía así Miren Hace años Ahorita vamos a ver Hace cuántos años Por aquí Miren Aquí Aquí Así 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 Y entraba allá El trenecito Vamos a ver Si habla de años Aquí Sí 1945 Aquí 1945 1895 Y acá de este lado No vemos el año 1915 Qué bonitos recuerdos ¿Verdad? De los Anteriores A nosotros Dejaron esos Recuerdos Bonitos Bueno Vámonos Porque se nos hace tarde Hay que seguir el camino Algo pasó allá De aquel lado Viniendo del norte Hacia el sur ¿Qué pasaría por ahí? Un accidente Se ve Grave la situación Mira desde allá arriba Desde allá arriba Se le cayeron los carros Ay Dios mío Se le cayeron los carros A la madrina Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío El Ferrari traía No Traía varios carros O solo que Chocó a varios carros Con el Ferrari Se le cayeron los carros Se le cayeron los carros No Se le cayeron los carros No sé La verdad No sé cómo está el asunto Pero sí Está grave 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 La situación Mira el traficar Que hay Y ya tiene rato Que pasó eso No sé Qué tanto Tendrá Pero mira allá El tráfico Mira Es lo bueno Que está de aquel lado Esperemos que no haya pasado Ahí a mayores Porque Ay Dios mío Las malas Pues aquí en culpa Pues Bueno No No sabemos No sabemos nosotros En realidad Cómo fue el accidente No sabemos cómo fue el accidente Nosotros solamente Lo único que hablamos Es lo que estamos mirando ahí Que no pudiera ser La realidad de las cosas O la verdad De la situación Pero pues hay que dejar A los demás Que O a los que estuvieron ahí O a los expertos Porque sí Pues Si no tantas horas Pero Pero sí Porque Está en medio ¿Verdad? Todo lo que es En medio De la carretera Ay Dios mío Dios mío Dios mío Pero bueno ¿Se cayó del puente? ¿Qué? Pues no se sabe Si se caería del puente O no No se sabe Pero bueno Ahí quedó Cosas Y casos Que pasan En la carretera Hay que andar Con mucho cuidado Siempre Al mil O quiroqui Ahí seguimos Entonces Entonces No se sabe